Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy González y hoy te voy a decir las razones por las cuales una mujer te puede extrañar, pero no escribirte o no tomar la iniciativa de contactar contigo. Así que si estás interesado o te está pasando una situación similar a esta, quédate. Pero antes, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y te recuerdo que estoy dando mentorías, así que si deseas saber por qué una mujer se comporta como se comporta adelantarte y dar los primeros pasos, te dejo el link de reserva en el primer comentario y en la descripción de este video. Pues ahora sí, te voy a decir que lo primero que tienes que tener en cuenta es que el hecho de extrañar no significa que venga acompañado de la valentía de expresar ese sentimiento. Entonces, una persona en general puede extrañar a otra y no necesariamente tener el coraje de comunicarse o comunicarle ese sentimiento. Por eso, puede ser que en muchas circunstancias donde la veas, veas en su mirada, en sus acciones, que te extraña, pero aún así ella no te escriba nada al respecto, no sepas nada de su propia boca o por sus propios gestos o a través de sus mensajes. Pero sí lo está haciendo. Entonces, es muy importante que reconozcas eso. El hecho de que ella te extraña no significa que quiera, siquiera que tú lo sepas, que esta es otra razón por la cual podría estarte extrañando pero no te escribe. Y es que a veces es que en una circunstancia donde ella no actuó bien o incluso donde a lo mejor tú no actuaste como era debido a una relación tormentosa, una relación tóxica, pues ambos se pueden seguir extrañando pero reconociendo que no es conveniente retomar la relación. Entonces, puede que ella esté en esta situación, puede que ella crea que tú no estás interesado en retomar las citas que hayan tenido pasado o una relación larga o la situación en la que se encuentran, retomar ese contacto. O dos, ella no quiere expresar que te extraña porque sabe que es vulnerable todavía a tus encantos o a tu iniciativa porque esto también es importante recordarlo. Y es que no sé qué tipo de hombre seas, pero sí que hay hombres que, bueno, no se han portado bien con las mujeres y el hecho de que una mujer muestre que lo extraña también es abrir una puerta a la vulnerabilidad, a que llegues y la reconquistes y si no le convienes a su vida o si sus amistades le han dicho que no le convienes a su vida, pues puedas notar y sentir que te extraña pero no te lo va a decir, no te va a dar ningún signo para que tú confirmes que ella te extraña y así tomes la iniciativa y la escribas. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La siguiente razón por la que ella te va a extrañar, pero no te va a decir, es porque es un juego mental de estrategia. Sí, puede que ella te extrañe muchísimo, pero como te he comentado, puede que sea por sus amistades mujeres o por videos que puedas estar viendo donde, pues como yo también lo he aconsejado en algunos videos, poner distancia de por medio para que tú la valores, para que tú le des un lugar especial a ella o por estrategia para que tú te esfuerces más por ella y veas que no es una chica, digamos, fácil de conseguir, qué es especial o qué es diferente para que tú des mucha más atención y muchos más recursos para que ella pueda evaluar si realmente mereces la pena, es decir, pruebas que te esté poniendo para saber si eres un hombre de alto valor, que eres un hombre que va a invertir en ella, pues podría ser otra de las razones por las cuales en un determinado momento tuvieron una interacción, la cosa no fue como alguno de los dos te esperaba, hay un distanciamiento, pero ella te extraña y no se va a poner en contacto contigo por esta razón, por esta estrategia que pueda estar llevando. Puede que sea también por un miedo y el miedo es válido, es genuino, es decir, miedo a que sea lastimada, miedo a que tú no actúes como es debido, que tú quieras poner distancia en un hipotético caso que ella reconozca que no se ha portado bien contigo. O puede que sea orgullo también, de aquí los juegos, el orgullo de decir, pues aunque me esté muriendo por dentro por escribirle y estar con él, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo porque se lo merece, no voy a hacerlo porque todos los hombres son iguales, no voy a hacerlo porque quiero demostrarle que yo soy diferente, que yo soy mejor, que yo valgo más. Entonces, esta sería otra de las razones por las cuales ella no te escribe, por pura estrategia y juego mental. La siguiente es porque tenemos la idea que la distancia es la solución y si en muchos casos poner distancia sí que es una solución. ¿En qué casos? En aquellos casos donde has aportado mucho a una relación y no has sido recíproco. En ese caso, el respeto que te tienes hacia ti mismo se tiene que imponer y por esa razón es que es muy probable que ella ponga o utilice la distancia como mecanismo de defensa o como mecanismo de ataque. Entonces, aquí es muy importante que tú analices muy bien la situación y reconozcas qué papel tenías en la relación. Si, por ejemplo, reconoces que hiciste cosas que no estaban bien o si fue ella la que hizo cosas que no estaban bien y las sigue haciendo porque el hecho de no comunicarse, el hecho de no apostar por ti es otra señal de que sigue haciendo mal las cosas. Y simplemente, pues, tomar ese gesto de que te extraña, de que tú lo puedes ver porque la conoces, sabes que te extraña, como un gesto de que has hecho las cosas bien con ella pero ya está, simplemente seguir adelante y pasar página. Esta sería una de las cosas que te aconsejo que hagas si reconoces que tú le has dado todo y que ella, aunque te extrañe, no toma la iniciativa para realmente estar contigo. La siguiente razón por la que te puedes estar extrañando y no te escribes es porque ella está en una relación y te está comparando y te extraña y no te va a escribir porque no está segura del todo o porque hay cosas de la nueva pareja, de ese nuevo hombre que le gustan pero no eres tú. Entonces, a lo mejor esa nueva pareja encaja en su lista de deseos o de idealismos que esto es una tendencia que tenemos mucho a hacerlo actualmente a la hora de relacionarnos con los demás. Queremos una lista, todos tenemos una lista de exigencias y puede que ese hombre cumpla con esa lista de exigencias pero el verdadero amor real y genuino no se basa en listas, se basa en acuerdos. Entonces, puede que contigo tuviera ese amor real y genuino aunque tú no cumplas con toda la lista o con todos sus idealismos o sus estándares para un hombre o para una relación. Entonces, estas serían otras razones por las cuales no te escribiría porque está con otro hombre, te está comparando, te extraña, no puede evitarlo, pero también decide la opción más conveniente a su futuro en lugar de un amor genuino. Es que, de hecho, en redes sociales suelen decir incluso a broma, ¿no? Es decir, quédate con el que te pague ciertas cosas al que quieres pero no tiene dinero, por ejemplo, o es pobre. Entonces, podría ser esta situación también en la que se encuentra y esa sería otra de las razones por las que no te escribiría. Como puedes ver, el hecho de que te escriban sí significa que siente algo por ti porque es evidente que siente algo por ti pero no significa que esté dispuesta a, por esa razón, comprometerse a algo contigo. Simplemente es un proceso en el que puede ser el proceso, el inicio de empezar a olvidarte porque así lo decida ella, te va a extrañar porque en la distancia que haya de por medio que se haya dado en la situación, te va a extrañar pero decide alejarse y no volver a mirar hacia atrás o que sea el inicio de una búsqueda realmente de ti. En cualquier caso, estas serían las razones por las cuales una mujer te puede extrañar y no escribirte. Te lo veo en los comentarios, escríbeme si tienes alguna duda y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!